Esta es una de las actuaciones de Zambanda en el Corsódromo No Lo Alías y le agradezco a mi hermana Liliana Azar por las notas. Me llamo Esteban Muñoz, aparte de ser un integrante más, soy el coreógrafo de Zambanda así que estamos acá en la lista previa con todo, así que dándole fuerza a todos los chicos, a todas las chicas de la percusión hasta adelante, estamos con todas las pelas. ¿Qué tema presenta Zambanda en este carnaval 2018? Este año presenta el séptimo continente, es un continente que se está armando de todos los residuos plásticos que estamos tirando en nuestro océano, entonces esto a partir de 1950 aproximadamente se está formando esta gran isla que tiene aproximadamente, llamándolo más o menos, tendría aproximadamente como 7 Texas, si el tamaño de, perdón, 15 tamaño de Texas tendría más o menos este continente, todo de plástico, de basura, todo de contaminación, pura contaminación. ¿Tu traje qué representa? Lo mío representa las aguas contaminadas. ¿Cuántos integrantes cuenta? Este año cuenta con 135 integrantes, contando con la escuela de Zambanda. ¿Qué expectativas tienen para esta noche y en lo que resta? Las mejores, las mejores porque esta gran familia está creciendo día a día, aparte somos una familia que nos damos mucha fuerza entre todos, ya desde el Galpón salimos con todas, con todas las pilas y ahora, bueno, las mejores expectativas para este 2018. Bueno, mi nombre es Dayana Reichenbach, después de 5 años de ventana fuera del carnaval, vuelvo con Zambanda. ¿Qué representas? Bueno, yo soy un alga, en realidad la reina de las aguas, Zambanda en este año representa el séptimo continente, así que también, además de mostrar una historia, estamos dejando un mensaje para cuidar al medio ambiente. ¿Qué le dirías a la gente que todavía no vino a ver acá? Que tiene que venir, el carnaval este año está más lindo que nunca, acérquense, hay muchas promociones para jubilados, estudiantes, los que tengan necesitas tarjetas, ingresen a la página del carnaval y descubran esta magia que es nuestro carnaval correntino, la capital nacional del carnaval. ¿Quién ayudó a confeccionar el traje? Bueno, mi traje, como todos los años, confecciona Marcelino Salazar, mi gran amigo Chelo, le mando un beso enorme y quiero agradecer a mi mamá que vino de Brasil a acompañarme y a todo mi fan club que me acompaña aquí, Viva y Fuerta. ¡Feliz carnaval para nosotros!